Ven a sus claras huirar, si vienes a ningún mundo, no es que pasas a sobrar Si la vida es una mierda, y te pasas a retirar, si vienes a ser alabando, vienes lleno de amor Si la vida es una mierda, y te pasas a retirar, si la vida es una mierda, y te pasas a retirar, si vienes a ser alabando, vienes a ser alabando, vienes lleno de amor Si la vida es una mierda, y te pasas a retirar, si vienes a ser alabando, vienes a ser alabando, vienes a ser alabando, vienes lleno de amor Si vienes a ser alabando, 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 vienes a ser al Si no encuentras un abrigo y no encuentras un abrigo, si te sientes tan perdido y no encuentras tu sentida, no lo sé. Y si ya no tienes ganas que perder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!